Me preguntaba la luz, me preguntaba si acaso por estas fechas ya me olvidaba. Al viento le preguntaba, al raro viento, que ya me había borrado el pensamiento. Pero saliera una mañana, supo mi queja, hoy la ilumbre en sus ojos, ya no me deja. Me preguntaba la luz, me preguntaba si acaso por estas fechas. Ya me olvidaba, al viento le preguntaba. Al viento le preguntaba, al raro viento, si ya me había borrado el pensamiento. Pero saliera una mañana, supo mi queja, hoy la ilumbre en sus ojos, ya no me deja. Me preguntaba, al viento le preguntaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?